gracias gracias compañeros en estudios de canal 6 en efecto me encuentro pues con emmanuel reyes gerente de aguas de la entrada donde el próximo año se viene un proyecto bastante importante para la ciudad de la entrada copán josé velásquez en los estudios principales de canal 6 pues que nos va a dar más detalles de este sistema o nuevo sistema de agua potable que estará realizando para el próximo año a las peticiones o las gestiones que ha hecho el señor alcalde de don vicente león con la nueva construcción de un nuevo sistema de bombeo donde tiene un costo aproximado de 25 millones de lempiras en base a préstamos a través del banco mundial verdad para mejorar muchas cuestiones que están pendientes en el sistema de aguas sobre todo en nueva arcadia la primera muy una de las más importantes es la energía eléctrica agua de la entrada paga mensualmente 450 mil a 500 mil lempiras energía eléctrica que en ese nuevo sistema sería inyectado verdad a través de paneles solares esa sería una economía para el sistema de aguas otra marca no deja de ser importante es quitar río tepemechín de prácticamente que desemboca en río chamelecón y que arrastra una enorme suciedad en base a veces fecales verdad y es lo que hace que cueste el tratamiento de aguas también es una de las importantes y la otra es el sistema de encantación sobre todo en el invierno el proyecto viene diseñado con un sistema de gradas donde la mayor cantidad de turbidez quedaría prácticamente en el sistema de gradas y ya con un 50 por ciento en planta pues sería tratable en el invierno verdad y evitaríamos también lo que es la inundación donde está colocada actualmente la bomba del río chamelecón y todos los aspectos pues mejorarían enormemente sobre todo la situación crítica que se ha vivido este año en el tema del agua potable donde sufrimos enormemente el 2023 en reparaciones en el quemado el embobinado de la bomba en la el arrastre de los ríos ya sea tp mechigo el mismo chamelecón que vienen a llenar lo que es la obra toma de chamelecón verdad y es la mejora que se requiere aparte de un sistema que hay que instalarse en planta lo que es el sistema de cantación y filtración ver de qué manera se puede hacer un nuevo sistema ya que se va a inyectar más agua entonces tiene que haber mayor decantación para un mayor tratamiento ustedes han pensado bien como gerente como don vicente león rojas también hacer este proyecto pero la gente tiene que tener también eso hay una gran cantidad de personas morosas y esto pues también viene a dificultar que ustedes pueden realizar este tipo de trabajo es correcto agua de la entrada hasta el momento es sostenible pero no es autosostenible sostenible indica que los fondos que entran agua de la entrada así como entran prácticamente se van gastando van saliendo y que sea autosostenible es que agua de la entrada pueda tener una ganancia una utilidad para poder inyectar nuevos proyectos para mejorar las redes domiciliarias que es donde más gasto hay para vehículos que incluso con un vehículo de lo que contamos actualmente en el sistema de agua de la entrada creo que las personas deben de ponerse la mano en la conciencia y el recibo que prácticamente pagan mensualmente tienen que hacerlo y acercarse a la empresa no tienen ya la responsabilidad de que dejarse acumulado es de parte de los usuarios hay usuarios que deben de 2500 para arriba si hay personas que se acercan no vamos a meter a todos prácticamente en el mismo vaso pero hay una cantidad de personas que nos hemos acercado y dicen corte no es el agua si ellos lo piden así se va a realizar a través de agua de la entrada sólo estamos esperando la reparación del segundo vehículo para poder entrarle y que no anden culpando yo creo que ya es tiempo de mejorar en muchos sentidos en base a cultura en base a educación porque cuando las personas derraman el vital líquido que le quitan la llave al tubo que tienen mal un flote y no lo mandan a reparar que dejan la llave abierta y esperan a que agua de la entrada a veces incluso llega a cerrar válvulas no es lo correcto yo creo que la educación tiene que mejorar en muchos muchos aspectos es el monto de las personas morosas de usuarios morosos hacia lo que es agua de entrada andamos pegando tres millones y medio tres millones doscientos mil a tres millones y medio pero hay muchas personas que se han acercado era mayor la deuda que había hacia agua de la entrada hay muchas personas que se han acercado y hemos recuperado aproximadamente un millón de lempiras de manuel rey es gerente de agua de la entrada compañeros estudios un proyecto bastante importante que se viene para el próximo año muchas personas hay morosas lo cual se les hace el llamado para que acudan a lo que es las instalaciones o las oficinas de agua de la entrada para que puedan solucionar este problema pues ya que el agua es el vital líquido y hablando sobre el proyecto importante es el sistema de bombeo de aguas para el próximo año en la ciudad de entrada copan para canal 6 el canal del pueblo hondreño les informamos ariel martínez